Amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Mucho eco por aquí? ¡Eco! Mucho eco, demasiado Hoy va a ser un día muy divertido Hoy vamos a practicar esgrima Estoy acá con el siempre confiable Cuchao, ¿cómo estás, Cuchao? Bien todos, feliz Saluda, por favor El buen Cuchao El buen, famosísimo Cuchao Que hoy no trae chanclas Hoy venimos de Tacle ¿Qué pasó ahí? Y eso es porque, bros Vamos a practicar un deporte Que puede ser de alto riesgo Nos dicen que incluso Una de esas espadas te puede perforar la piel Y estamos aquí con nuestras buenas amigas Pásenle, pásenle, pásenle Ale y Alo Pros, súper pros del esgrima Nos conocimos aquí en Guanatos Estamos en Guadalajara, México Y nos dijeron así Oigan, quieren venir a practicar Nuestro deporte Lo que somos unas cracks Y les dijimos Claro que sí No te va a pasar nada O sea, no van a perforar la piel Depende, si nos haces enojar Con cuidado Ustedes son seleccionadas nacionales, ¿cierto? Sí Cierto Wow, eso Vaya cracks Nos estaban contando su estilo de vida Bros, cansado, ¿eh? De verdad Cansado, cansado Muy heavy, muy full Un honor Un orgullo tenerlas en el canal Bueno, vamos a calentar tantito Vamos a entrenar Nos van a enseñar un poco de este arte Del traje, cómo funciona Y al final vamos a hacer un combate Cuchao, Luisillo Se va a poner bueno Así que bueno ¡Vamos! ¡A darle! A ver, ya calentamos Ya nos están uniformando ¡Su madre! ¡Hola, Orgo! Está bueno Chequense, esto está loquísimo Todo esto que tenemos puesto Es ropa especial Ok Es pesada Es dura Nos cuentan aquí Ale y Halo Que un traje así Llega a costar unos 15 mil pesos Como mínimo Como estándar Esos son como 750 dólares Y realmente es como muy fuerte Porque Este es el florete Que es como la espadita La aguja O sea, esta cosa, bros Es dura O sea, es recia Y se meten semejantes golpes Que llegan a romperla Entonces Estos trajes son de cierta manera Blindados Por decirlo De una manera muy superficial Pueden aguantar una cuchillada Obviamente no tan fuerte Porque esta cosa Si te dan duro Sin el traje Puede perforar piel O sea, tráquenle Saco Tráquenle ¿Les ha tocado ver alguna vez Que perforan a alguien? Sí ¿Ah, sí? ¿De verdad sí? Sí, nos tocó una competencia En México En Cancún A una chica Y sí fue así como De que no manches O sea, qué nervios Pero también fue por esta parte Que no tenían el equipo adecuado No tenían la espada adecuada O sea, fueron errorcitos También de control De equipo Uno cada Mucho tiempo Son casos aislados Sí Y chéquense esto Les vamos a enseñar el detalle Del traje ¿Ok? Todo esto que ven aquí Son metalitos Son Sí, ¿verdad? Como cables Como alambres Y esto es para que aguante Los espadazos Porque Chéquense acá Realmente la punta de la aguja Es como Redonda ¿No? Del florete es como redonda Pero en combate Se puede llegar a romper Y ya queda como un pico Entonces Vaya que no quieres ser perforado Mi bro Vaya que no lo quieres No lo deseas Pues esperemos que hoy no sea Una historia de De tragedia De perforación De traje fallido Ven, ven, ven Chequen esto Y vaya Al ser deportistas femeninas Pues llevan este protector De busto Wow, qué interesante Y los hombres Tendríamos que llevar protector De la concha genital ¿No? Cosa que no tienen aquí No teníamos Entonces Ahorita están cableando a cuchado ¿Qué está pasando? A ver Están poniendo bien eléctrico El eléctrico, exacto El cable eléctrico Pero ¿Por qué se cablea? A ver, explícanos Porque ahorita nos vamos a conectar A un aparato Este aparato va a marcar Cuando haya toque El florete tiene este botón Este botón Está conectado aquí por un hilo El hilo pasa a esta A este le llamamos Puente Que es como un enchufe Y este cable Que tiene aquí Va conectado A esta cosita Este de atrás Va conectado al chaquetín Este botoncito Lo presionas Y va a marcarnos En el aparato Cuando haya punto Cuando hay presión Va a marcar O color blanco O color rojo Dependiendo La zona que toques Este chaquetín De hecho Es para que nos marquen Una zona válida Esto solamente es válido Lo que es no válido Es todo lo que es blanco O sea El pantalón La careta Pies Nada de esto es válido Solamente Lo que tiene cables Wow Y cuál es la distancia Entre O sea Qué distancia Tienes que mantener ¿Hay una o no realmente? Sí, sí hay una distancia ¿Qué? ¿Como metro y medio? Hay que ponerlo ¿Covid? ¿Distancia COVID? Exacto Sí, más o menos dos metros Chequen Está bien cool El protector de Aleli Se van coleccionando sellos Ahí Entonces ¿Este qué? Budapest Budapest De un mundial De los Juegos Panamericanos De Lima Acá está Sí, creo que es este El de Lima 2019 Sobre todo Lo que se tiene que checar Que son los petos Pantalones Protectores No, o sea ¿Te sellan todo? Todo A ver, a ver, a ver Ajá Acá sí se ve Acá también O sea, todo lleva un sello Sí, para que esté Estar verificado De que tienes como El equipo correcto Y no vaya a haber Ningún accidente Por eso lo checan Todo antes de iniciarlo Ok, ahora sí Vamos a aprender La técnica como tal Chequense cómo te cablean O sea Miren ese cable Va como amarrado ahí Como conectado ahí Y Este O sea O sea, eso qué cucho ¿Se conectó aquí o qué? A la espada Y esta cosa Aquí atrás Este cable Miren esto Amarradísimo este carnal Como bebé en Disneylandia Que les ponen su correa A ver Vamos a ver Cómo funciona El sistema El aparato A ver Ok Ok Escucho Va a tocar en zona válida Ok Es la zona válida Y prendió rojo Ok Ok Si cucho toca en zona no válida Que es la pierna Ah, toca blanco Toca blanco A ver, toca rojo de nuevo Uy Pierna Blanco Blanco Ok Entonces realmente nada más son puntos válidos Si tocas en esta zona de aquí Brazo, pierna Cara obviamente tampoco, ¿verdad? Ah, o sea, como el cuello sí se puede El cuello sí se puede Órale, qué miedo Qué pavor Qué pavor A ver si no me degollas, amigo Te voy a ganar Pero siempre cuidando tu integridad Esto está muy emocionante Tu careta Ah, careta A ver, esto ¿Y esto cómo me lo pongo? O sea, qué peces Aparte me va a tocar la careta Con la bandera de México O sea, me siento con mucha presión Mira, cuchao Me van a prestar la pro Pues mira Ni con eso vas a poder contra el cuchao Contra ahí ¡Cuchao! El cuello como que muy rígido, ¿no? Queda Sí, pero es mejor porque si no te meten aquí Sí, si no te meten un espadazo Yo lo borbo Oye, está bien perro, ¿no mames? A ver, pícame la jeta No tan fuerte Algo Sólido esto Este es el primer match Va Tú eres el juez Ok, es como Angard 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 Pre Ale Pre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!